Tecnología para la gestión de la realidad mediante la concentración en fórmulas matemáticas y áreas remotas de la conciencia. Grigori Petrovich Grabovoy Al realizar este control, crea energía de manera constante y creciente para la realización de sus objetivos. Expande su conciencia, incrementa su control de la realidad y acelera el cumplimiento de sus metas y la realización de sus proyectos. Cuando usted ve un libro, sabe que el libro tiene o contiene cierto volumen de información, pero el saberlo no significa percibir el volumen de información contenido en el libro. Para percibir este volumen de información, usted debe leer el libro, debe interactuar con este objeto de información para percibir el volumen de información contenido en el objeto, es decir, en el libro. De la misma manera, puede leer la fórmula E igual a V multiplicado por S y obtener un cierto volumen de información sobre este objeto de información, es decir, la fórmula. Ahora, para percibir la fórmula debe interactuar con ella. Interactuar con la fórmula significa comprender los elementos que la componen y su interacción. En el libro Estructuras aplicadas del campo de creación de información, publicado en el año 98, el Dr. Graboe nos dice La ley básica de energía es E igual a V multiplicado por S, donde E es energía de la palabra en inglés Energy, V es volumen y S es velocidad de percepción del volumen, S de la palabra en inglés Speed. Explicando la fórmula nos dice el Dr. Graboe A partir de un área armónica de interacciones del objeto y el campo de reacción del objeto, se ha descubierto una fuente de energía no decreciente. Y explica la fórmula así Si consideramos la tarea cuando el volumen del texto es el texto del libro, entonces está claro que la energía es individual y varía según la velocidad de lectura del texto al lector. Y continúa explicando Por lo tanto, este enfoque para el descubrimiento de la energía nos permite concluir que cualquier cambio en la energía se refleja en cualquier objeto externo. Esto significa que el método mostrado para generar energía no destruye las estructuras externas. Y nos dice Al mismo tiempo, ni el objeto mismo que recibe la energía, ni el objeto del que se obtiene la energía, ni ningún otro objeto es destruido. Se demuestra el principio del funcionamiento infinito de un objeto. Para una persona, esto significa inmortalidad. Y finalmente nos dice Está claro que la energía no se obtiene del objeto, sino del área armónica, de las relaciones entre el objeto y el campo de percepción de este objeto. Esta área armónica es una constante. Y este es el descubrimiento de que la energía se puede obtener de un valor constante sin alterar el equilibrio de los procesos de creación. Ahora la pregunta es ¿Cómo llevamos esta relación de volumen multiplicado por la velocidad de percepción de ese volumen a un nivel de incremento infinito en el que la creación de energía E conduce a la inmortalidad? La respuesta es Concentrarse en áreas ultradistantes de la conciencia. Para comprender en qué consisten las áreas ultradistantes de la conciencia, haremos el ejercicio de concentración diaria correspondiente al día 7 del libro Métodos de concentración publicado en el año 2001. Y dice así En el séptimo día del mes, usted debe concentrarse en áreas super distantes de la conciencia. En la práctica, nosotros interactuamos con ellas cuando miramos a las nubes remotas o a objetos remotos, digamos por ejemplo a los árboles o a sus hojas. Y continúa explicándolos Para la materialización de ciertos objetos o para la realización de ciertos eventos, es necesario procesar un gran volumen de información. Las áreas super distantes de la conciencia proveen un procesamiento super rápido de la información. Y finalmente el ejercicio nos dice Por lo tanto, entre más distantes sean las áreas de su conciencia que usted utilice, más rápido se procesará la información que usted puede implementar. El ejercicio consiste entonces en lo siguiente. Mire una nube con su visión normal o visualícela mentalmente. Y simultáneamente en su conciencia construye el evento deseado exactamente en esta nube. Debido al uso de áreas muy lejanas de la conciencia, se puede lograr rápidamente el resultado deseado. En ese momento, la realización del evento toma una forma armoniosa, ya que la nube no puede destruir, no puede dañar a nadie. En ese momento, la realización del evento toma una forma armoniosa, ya que la nube no puede destruir, no puede dañar a nadie. Como resultado, el evento requerido se realiza de manera armónica. Ahora, ¿cómo integro la fórmula de creación de energía E, igual a V multiplicado por S, para crear un impulso infinito de luz, de energía, que acelere el cumplimiento de mi objetivo? Visualizando mi objetivo ya materializado o realizado en la nube, Percibo el gran volumen de información contenido en el objeto que denominamos nube y el área de percepción de este objeto. Es decir, en términos físicos, cuánta distancia en kilómetros hay entre la nube y yo al visualizarla. ¿Cuál es el volumen de una nube? Y en suma, todo este gran volumen de información inherente a mi interacción con la nube. Ahora, el doctor Grabo nos dice que el volumen en razón a la velocidad con que percibo ese volumen es una constante. Es decir, si hay un gran volumen de información, por ende la velocidad será cada vez mayor. Entonces, en esta interacción armónica, mi objetivo visualizado en la nube crea energía de manera constante y creciente. Esta energía se incrementa de manera exponencial cada vez que realizamos el control, creando un flujo no decreciente que tiende al infinito. Al crearse este funcionamiento infinito, la materialización de nuestro objetivo se acelera. Y además, el volumen de información creado ya está en nuestro campo de percepción permanentemente. Así que, podemos materializar objetivos siguientes cada vez con más rapidez y de manera totalmente armónica. Ahora, usted se preguntará por qué este video contiene tanto texto. Y la razón fundamental es la siguiente. Cuando usted lee los textos de Grigori Grabovoi, cualquiera de ellos, cualquier texto del autor de las enseñanzas, normaliza las ondas de radiación de su pensamiento. Cuya longitud puede modificarse por el esfuerzo de la conciencia, aumentando así la intensidad de la radiación. Cuando esto sucede, sus pensamientos pueden modificar con facilidad la realidad externa, es decir, llevar a cabo el control de la realidad. Cada vez que usted lee textos del autor de las enseñanzas, aumenta el volumen de información percibida por su conciencia. Incrementa la velocidad con la que su conciencia, mediante la acción de su espíritu, percibe el volumen de información. Al crearse este principio de funcionamiento infinito, se logra la inmortalidad para el hombre. Y como nos explica el doctor Grabovoi, la inmortalidad es un elemento de la eternidad. Como ya lo mencioné, los textos explicativos de la fórmula están contenidos en el libro Estructuras Aplicadas del Campo de Creación de Información. Los textos, los párrafos mostrados en este video, se tomaron del libro original en ruso y del libro traducido al inglés. Finalmente, le invito a adquirir el libro en la página de Amazon del autor. En esta página encuentra el libro en ruso e inglés. También hay una versión del libro traducida al español. Gracias por ver el video.